ahora veréis como preparan el te chai, le ha puesto leche, no sé si se ve bien para calentar, después tienen todas las especias lo que acaba de poner ahora es a ver si me saldrá estoy medio dormido jengibre, ahora me ha venido, la raíz, un trocito de raíz de jengibre azúcar una dos tres cuatro sube el fuego para que hierva la leche con el jengibre mi 4 dos 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 Música Bueno, se pasan todo el día haciendo té chai Es lo que aquí se toma más cuando se tiene que ser En vez de tomar otras cosas, se toma té Música Bueno, parece que había un litro No, medio litro de leche Cuatro cucharadas soperas de azúcar El colador Me hace nervir, me parece que tres o cuatro veces Bueno, en los cubos verdes está el agua En la mesa tenemos las especias Ya está La está oxigenando Le raya un poco de limón Música le voy a poner el té lo cuela directamente ya el té preparado ya veis una tacita pequeñita no sé si se verá es de noche no sé si se verá